El ex jugador del AME, Carlos Santos, le tiró con todo a Rodolfo Pizarro a través de redes sociales. Entonces checa qué fue lo que dijo de él. Rodolfo Pizarro cayó junto a Rayados en el Estadio Azteca a manos del América. Además los fans de las Águilas le dedicaron un cántico por lamentada que les hizo en el pasado. Para acabarla, una de las leyendas de los azulcremas, Negros Santos, le pegó con todo en redes. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex futbolista señaló que Rodolfo es uno de los jugadores más caros del balompié azteca pero que solo es un invento del fútbol mexicano. Más noticias en MSN Paul Aguilar, una inspiración para Jorge Sánchez. Video de Mediotiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena no calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo Un cancelar 0-0-0-35 Configuración desactivado HDHQS de lo Paul Aguilar Una inspiración para Jorge Sánchez Paul Aguilar Una inspiración para Jorge Sánchez Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Mediotiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin compara la América con Selección Mediotiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo basiona Mediotiempo 1-20 El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin el Universal 0-55 Siguiente En ambos torneos vamos a llegar a finales 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 En ambos torneos vamos a llegar a finales